Los trabajos de restauración de dos obras de arte de la catedral descubren la firma de Rivalta. Se trata de dos cuadros cuya restauración ha permitido descubrir tanto la firma del autor como partes escondidas de la obra, así como un Cristo yacente de Jerónimo Jacinto Espinosa. La obra Jesús y Juan el Bautista, niños de Francisco Rivalta, permaneció en la sacristía hasta que se retiró al colocar los retratos de los arzobispos de Valencia. El cuadro estaba completamente oscurecido y en la restauración, a cargo del taller del aseo, se descubrió con rayos ultravioletas la firma, así como partes del cuadro como el río, Jordán, el árbol o el cielo. Este cuadro está catalogado aquí en la catedral en la pilastra derecha, en la entrada, encima de la pila del agua bendita. O sea que este cuadro lo pusieron encima de una pila del agua bendita entrando a la catedral para que se ponga el bautismo, en fin, la referencia. Pero después ya se retiró las reformas del siglo XVIII y estaba, como digo, arriba en la sacristía. Y es un cuadro que tiene un tratamiento de la textura, de la carne. El niño Jesús es blanquito. El Juan Bautista, que va a estar en el desierto, pues es moreno. En fin, hay una serie de detalles iconográficos. No se veía antes el río Jordán, que se ve detrás, el árbol que había detrás, el cielo. No estaban, no estaban esas imágenes. Son evocadoras del cuadro, que tiene muchas lecturas y mucha teología también, incluso detrás de él. La restauración, aquí en el taller de la catedral, descubrió pronto ya con rayos ultravioleta, y se vea, aunque está oscuro, la firma F. Rivalta, Francisco Rivalta. El cuadro del Cristo yacente permanecía en el almacén de la catedral desde la Guerra Civil. En 1909, según Sanchis Ibera, estaba situado en el altar de la capilla del Santo Bulto de Jesús, en la nave de la epístola. Al desaparecer la advocación de esta capilla del Santo Bulto y el beneficio que tenía adjunto, el lienzo estuvo ubicado en las capillas del Transagrario. Después de la guerra pasó a estar en situación de almacenado, aquí en la catedral, fuera de la visión normal, y ahora lo hemos recuperado en nuestro equipo de restauración. Quizá inspirado en gran parte en el Cristo yacente de Manteña, pero que es 200 años anterior a él. Y hicieron un trabajo impresionante de trampantojo o de doble perspectiva. El cuadro lo habíamos visto siempre de frente, siempre de frente, incluso pensábamos en ponerlo al fondo de una sala para que se vea la perspectiva, pero después nos hemos dado cuenta que hay que verlo como entrando en una habitación por un lado. Si entras por un lado, todo el cuerpo está orientado hacia ese lado. La restauración de estas obras ha sido presentada en una rueda de prensa en la que también participaron el Leán de la Catedral, Emilio Aliaga, Gema Contreras, subdirectora del Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Generalitat Valenciana, y representantes del Taller de Restauración de la Catedral. Las dos obras restauradas completarán la Sala Barroca del Museo. ¿Cómo se podría hacer o qué es lo que indica la parte de...?